ni en la mano aquí que me de los trenes ya no, que problema venga ve, venga ve mira, muchacho tú eres loco yo solo dije a mami que esa vecina no estaba ahí pues grita y que lo que es cuando vamos a hacer coro pero yo tengo a mi novio y además tú tienes que ganarte en qué manera me lo voy a ganar porque yo tengo tres meses atrás de ti y tú siempre me vives gritando pero ven acá, tú crees que yo voy a sentir tan fácil tú tienes que ganarte a pulso y qué sé, es que ya te he cansado porque yo no me he cansado lo que pasa es que eres tú que me estás a mí divariando pilas y ellos van y yo van y yo mierda si el Robert como que no escucha nada míralo ahí con los trenes míos ya anda y con la gorra mía ese tipo, tú vas a ver ahora pues ponte el radio, vamos a dar una vuelta Robert, ahora mío yo ando a un mandato de mi papá, si tú quieres matar de lo mío qué tú haces con los trenes míos vieja mierda malo qué yo te he dicho a ti compadre al menos me importa eso compadre pero qué yo te he dicho a ti sí, está bien dame los trenes loco y hablo aquí loco sí, así mi mito dame los trenes dame los trenes mierda malo aquí déjame los trenes vieja no, qué problema malo está bien, toma llévatelo y arranca aquí para la casa arranca aquí para la casa está bien vete, vete, vete creo que estás creo que estás ya lo tengo y tú bien estamos bien, gracias a ti estos muchachos que apenas vea empezado el estudio está jodiendo que en la calle hablamos ahorita Miren la mano, como yo estaba en ese momento yo sigo pa' loco, hermano, mire, 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 me quito los trenes, mire, 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 me voy a venir de calcio pa' allá. ¿Está que feliz? Mañana, seguro. Está bien, yo te tiro ahora, que llega un panameño aquí. Que lo pego. Que lo pego de robo el chico. Y esa vuelta de que tú de calcio, mi loco. Muchacho, quillado estoy con el hermano mío, me hice una vuelta allí. Y lo más lindo, espérate, es que yo estaba con una chamaquita, tú estás dando las labias. Me quito los tenis porque eran déjitos. ¿Tú estás relajando? ¿Y Israel tiene esa vuelta? Mi hermano, llévese de mí. Por eso vine de calcio, ¿quién me gusta hablar de calcio con este solazo? Diablo, pero ese carajito es palo, ¿me agiste? Sí, mi hermano. Dame un segundo ahí, déjame buscarte una chancleta. Está tola. Sí, hermano. Humano, qué problema. Es un gato. Mierda, loco, gracias. Pero espérate, espérate. Tú no me lo vas a quitar como gena. Diablo, qué charro tú eres, mi loco. Cuando yo eso se ha vuelto. Tú estás loco, eso es suyo. Gracias, hermanito. Ay, loco, pero dame algo de eso también. Una trompa de lo que yo te puedo dar. Y esa loquera, mi hermano. Tú quieres volar antes de caminar. Mi hermano, pero ¿is qué? Mira, rueda de ahí, dame el favor. ¿Qué pasa con el hermano mío ahora y qué? Ruédame el favor, ya. Te fuiste con la chancleta, ya. No te vas a quemar los pies. Yo está bien. Cualquier vuelta yo estoy aquí, ¿oí? Ok. Maldito muchacho, el diablo. No, pero si es palomo, quítale un tenis delante de la novia. Diablo, pero hay que tener mucha cachaza para hacer esa vuelta. Cuando viene a ver, se enamora a él de la novia de él también, porque él no me viene de ahí. Sí, yo te he. ¿Qué hueso? Pero mira, de que llegó andándole beso a la barriga de la perversa. Coño, pero las redes se están explotando con esa mierda. Psicópata, psicópata. Ay, Dios mío, tú vayas a robar lo que te vas a pasar. Mierda. Pero me va a la vecina ahí donde está. Déjame que coge el peñal. Hizo la perversa mejor que Yailín, pero mil veces. Y más después de ese obstáculo que hizo la perversa. Claro, ¿qué vecina? Claro, ¿qué vecino? ¿Y usted sola por aquí se gozó que le roben o me le hagan algo? A mí, mi amor, por el que me roba a mí tiene 100 años de miseria en su vida. Vecina, ¿usted sabía que yo la veía viendo teniendo la propiedad en ella? Y a mí me está dando una venida, ¿usted sabe? Vecina, oígame, usted lo que está hablando es demasiado disparate, y usted lo que está pasándose como mucho mejor vayase a medir ahí. Vecina, ¿pero usted es común que tiene algo ahí? Ah, bueno. Venga, ven, venga, ven. Venga, muchacho, ¿tú eres loco, eh? ¿Qué fue? Tú sí eres fresco. Pero que suene nada a decir nada, es un beso. ¿Cómo que suene nada? Tú te estás viviendo loco, muchacho. ¿Tú quieres que te dé otra galleta por fresco que tú eres? ¡Ay, diablo! Pero uno no es tranquilo, puede estar ya en este barrio. ¿Pero qué? Mira cómo ya se puso. Yo sé que te gustó, ¿oíste? Tranquila, que tú vas a ser mía la buena o la mala. Tan fresco que es, pero es verdad que nos hayan que hacer. Mira cómo me besó. Pero ni tan mal que se sintió, diablo. Pero no, mi amor, no. Jamás en la vida ser tigre de la calle y lo que anda haciendo malocoros por ahí, y lo que me puede traer problemas a mí en mi vida y yo estoy demasiado bien así, no. ¡Ay!